Blasfemia 2010 Yes, yes, ya Enojado simplifico, esta mi visión Hablas de religión, pura ciencia ficción Caigo en pesadiga de curas demoníacos Violan a tu novia entre dores de amoníaco Solo blasfemar acerca de los curas Son basura pura, segura, tirana a la basura 666, el número de la bestia El desvestía a tu hija y sonreía con modestia Habla de lanzar la primera piedra Y comete pedrastía cuando dan la Eucaristía Tiempo de ociosos, ocio, sacerdocio Trafican con la fe, maldito negocio Los pecados capitales siempre son siete He contado menores de siete con los que te metes Pula, avaricia, todas mencionadas Tú las acaricias y también amenazabas Clavas, trabas en la mente de tu visión Eres la versión moderna de la Inquisición No soy inquisidor, pero pillo texto No menciones a Dios que él no tiene que ver en esto Detesto gustos, salidos de contextos Por bustos de menores, comete sin sexto Buscando el cielo eres fiel A pecar con las más peques de pecas Al estilo de Maciel Soy rechazado por ser un MC Pero yo te rechazo por tu virus de la fe Este es mi credo que te quemen en la hoguera Te ahogo en mi semi mientras sufres de ceguera Trama en temor, en traumas de amor Amordazo tu vapor, te pudres en tu hedor Yo vivo entre cigarros y rolas de los doors Tú vives siendo un guarro, fumando tu vapor Deja de mentir, sermones de familia Tu depravación no aparece en versos de la Biblia Dios no es culpable de tu enfermedad Tú elegiste ser enfermo de tu puta sociedad Ira, locuria, juraría con mi furia Te mandaré al Islam, tiranía de Asturía Que Satanás querría besarte Aliguería, ligaría la alegría pa' matarte Aparte alergia, es lo que eres Sinergia de energía obscura, es como mueres Matas a Dan mientras violas a Eva Matas alades con ovas de Evangelion Legión maldita de niños engañados Pedrastan hueren como su apellido Degollados, no he acabado Son mil letras del cuaderno Protección del gobierno Que se cubran en el gobierno Mi problema no es con Dios Es con los enfermos Ah, que quede claro En esa escuela apostólica En esa escuela apostólica Él empezó a violarlos Los llevaba a la cama Los martubaba Los penetraba En diciembre de 2005 Joaquín Aguilar denunció Que fue víctima de abuso sexual Por parte de un sacerdote Y que no recibió la atención De las autoridades mexicanas Joaquín Aguilar El joven mexicano Que demandó en Estados Unidos Al cardenal Norberto Rivera Carrera Por proteger a pederastas Usa de un Búscate una mujer Aunque tengas votos De gestión Macián dice Eso no resulta Ya lo he intentado Entonces dice Lo puedes hacer tú mismo Masturbándote Dice Tampoco me resulta Lo único que me resulta Es tener niños Jóvenes Los cuales hago Niños pequeños Los cuales hago Que me amen Es decir Yo no los violo Les